Hola, ¿qué tal? Un vídeo más, aquí estoy para darte millones de consejos. Como siempre me gusta empezar, ya sabes, las preguntas, justo aquí, tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube. Si no, también tienes las opciones de ir a mi web, que es comoganarseguidores.com y allí me escribes la duda que tengas y lo antes posible haré un vídeo de estos. Acuérdate que tengo el reto de hacer un vídeo de lunes a jueves todos los días, de lunes a jueves, no todos los días, de lunes a jueves, durante todo el 2016 y me encantaría aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido de valor y que te salga todo muy bien. Ya sabes que hoy empiezo una serie de vídeos sobre cómo segmentar los anuncios en Instagram, al final ayudándoos a que vuestras creatividades, anuncios y campañas funcionen muy, muy bien. La primera idea que te quiero dejar clara es que si tienes una lista de correo, una lista de alguien que te sigue, de gente que te sigue desde hace un tiempo y tienes pues el número que sea, es una lista muy interesante que puedas subir a Facebook, que es donde tú al final vas a gestionar tus campañas de anuncios en Instagram. ¿Por qué subirlo a Facebook? Porque lo que haces es que cuando subes de esta lista de mails a tu sistema de Facebook, lo que hace Facebook es cotejar si esa lista de mails ellos cuánto tienen. Normalmente coinciden pues entre el 50 al 70%. Eso es muy valioso porque son mails que coinciden en Facebook con gente que tiene perfiles y tú puedes hacerle un anuncio segmentado en Facebook o en Instagram. También coinciden si coinciden los mails y ya está. Y hacerle un anuncio muy, muy segmentado que es muy fácil que conviertan. También puedes hacer con ese anuncio, con ese público creado, que por cierto los públicos se crean en entrar en administrador de anuncios, darle herramientas y luego la sección públicos. ¿Vale? Bueno, pues cuando tienes subidos esos mails también puedes hacer lo que se llama un público similar, que es público similar a dicha lista. Entonces Facebook lo que hace es a partir de los perfiles que tú has subido, pues busca similares. Tan sencillo como eso y así hacer anuncios lo más segmentado posible, tanto en Facebook como en este caso en Instagram. Porque al tener la misma base de datos y Facebook siempre estar haciendo bastante correlación entre una cuenta y otra, pues nada, entonces hacer tus anuncios segmentados a gente en Instagram que tenga bastante esas cuentas de mail. Si tienes cualquier tipo de pregunta, pues me la dejas aquí abajo, tanto si me ves en Facebook como me ves en YouTube. Y ya sabes que me tienes todos los días del año en comoganarseguidores.com y que nos vemos mañana en el vídeo de mañana.